Y tenemos ahora ocasión de hablar en Washington con José Miguel Vivanco, es el director de la División de las Américas de Human Rights Watch. Señor Vivanco, muchos saludos. Cuéntenos, ¿qué suponen estas amenazas de Bolsonaro al principal periódico de Sao Paulo? ¿Estamos ante un golpe a la libertad de expresión en Brasil? Mire, lo que ha dicho Bolsonaro es típicamente lo que dice un déspota, un líder populista que le molesta la labor que cumplen los medios de comunicación independientes, fiscalizando, promoviendo un debate transparente. Y estamos ante unas enormes dificultades porque Bolsonaro está atacando en este instante probablemente al principal medio, uno de los más prestigiosos de Brasil y de toda América Latina como es Folia de Sao Paulo, simplemente porque prefiere medios de comunicación afines, que lo halayen y que no hagan periodismo investigativo. Esto ocurre en los Estados Unidos con Trump. No me sorprende en absoluto que Bolsonaro esté tomando exactamente la misma línea. Señor Vivanco, usted ha comentado que la victoria de Bolsonaro representa un serio retroceso para Brasil. ¿Qué papel jugarán las instituciones democráticas, entre otras la Corte Suprema, para velar por la democracia en ese país? Es la primera vez que en América Latina se elige como presidente a un candidato que abiertamente hace campaña prometiendo restricciones a las libertades públicas y al mismo tiempo violaciones a los derechos humanos. Esto realmente es un hecho alarmante que debe generar la preocupación a nivel mundial, pero la buena noticia es que Brasil cuenta con instituciones fuertes, un poder judicial que ha demostrado gran independencia, una sociedad civil también muy fuerte y unos medios de comunicación independientes que dependeremos de la labor de estos medios y de los jueces en Brasil y de la sociedad civil que se puedan preservar los valores democráticos y los derechos fundamentales en Brasil bajo el régimen de Bolsonaro. Su organización Human Rights Watch ha sido siempre muy crítica con la situación en Venezuela. También lo ha sido Bolsonaro durante su campaña. ¿Considera usted que el futuro presidente de Brasil será un buen aliado para denunciar lo que está ocurriendo en Venezuela? De ninguna manera. Para promover y defender los derechos humanos a nivel internacional hay que contar con un mínimo de credibilidad. Y un candidato que se hace elegir reivindicando las atrocidades de la dictadura militar brasileña, restableciendo la tortura, porque eso es lo que quisiera imponer en Brasil, abogando por prácticas que están totalmente distanciadas y contradictorias con valores y principios básicos de derechos humanos, no va a ser lamentablemente un buen aliado para luchar por la restauración democrática en Venezuela. Palabras contundentes de José Miguel Vivanco. Muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias. Gracias.